Vamos a ocuparnos ahora del regreso a clases en la provincia de Buenos Aires. Los protocolos, lo que tenés que tener en cuenta, vos en casa, mami, papi, que estamos ya pendientes. Tiempo de descuento para el regreso. Acá estamos con Marcela Escobar del SUTEBA, secretaria gremial. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien. Acá estamos. Es como, tal como vos lo describiste, con los preparativos. ¿Estás nerviosa también vos? Sí, muy nerviosa. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que pasamos un 2020 muy particular, donde nos cambió la vida a todas y todos, y bueno, a la docencia en particular. Y ahora retomar esta presencialidad que también es rara, porque no es la que sabemos hacer. Es una nueva que vamos a tener que ensayar, que practicar, que ver, porque bueno, vamos a tener muchos menos chicos en el aula, vamos a tener que tomar muchas medidas de bioseguridad que nunca, que no estábamos acostumbrados a hacer. Así que bueno, estuvimos todo febrero trabajando, preparando, ¿no? Leyendo. Los vas a ver más grandes los pibes. Entrenando. Los vamos a ver más grandes, pero no los vamos a poder abrazar, vamos a tener que tener distancia, vamos a tener que enseñar un montón de cuestiones nuevas que no teníamos habitualmente en cuenta. Pero bueno, estamos convencidas y convencidos de que es posible hacerlo, va, que hay que hacerlo, porque todas las autoridades de salud plantean que el virus vino para quedarse mucho tiempo, así que vamos a tener que convivir con él y la escuela no va a ser la excepción. Y además con protocolos que son generales en la provincia de Buenos Aires, pero que además la provincia de Buenos Aires precisamente tiene particularidades de escuelas en el Delta, escuelas rurales, escuelas en el conurbano. Sí, nosotras, las escuelas de la provincia de Buenos Aires arrancaron la presencialidad del año pasado. Estaba organizada en varias etapas y el año pasado en algunos distritos de la provincia, alrededor de 40, que ya estaban en fase 4 y fase 5, arrancó la presencialidad y bueno, ya es como que están más avanzados, tienen un poquito más de experiencia. Yo particularmente soy del conurbano, que nadie arrancó porque todas las escuelas son muy grandes y ningún distrito del conurbano había llegado a estar en una fase de tal nivel de seguridad. Pero bueno, estuvimos desde que terminaron las vacaciones de invierno del año pasado trabajando sobre esos protocolos. Ahora se adecuaron, se agregaron más medidas de seguridad. ¿Cuál sería? ¿Nagradanos un vistazo amplio para que tengan en cuenta en casa los papás y las mamás? Bueno, básicamente las familias lo que van a ver es que muchas escuelas no van a poder empezar la presencialidad del lunes porque el gobierno de la provincia está haciendo una inversión enorme en infraestructura. Bueno, saben que teníamos una deuda histórica en la infraestructura de los edificios escolares. Pasamos momentos muy duros donde ir a trabajar le costó la muerte a trabajadores de la educación. Así que, bueno, bienvenido que esta inversión por fin se esté dando. Pero bueno, la construcción no es instantánea. Lleva tiempo arreglar baños, arreglar patios, reparar instalaciones de agua, de gas. Todo eso se está haciendo. Entonces, la primer condición es que el edificio, el lugar donde se va a vivir esa presencialidad educativa, esté en condiciones. Así que la infraestructura es fundamental. Después, bueno, por supuesto que hay cuestiones, además de infraestructura, de reorganización institucional. Porque en la provincia de Buenos Aires, muchas escuelas, no quiero arriesgar un porcentaje porque realmente no tengo el número preciso, pero muchísimas escuelas tenemos aulas superpobladas con más de 30 niños. Eso es obvio que no puede ser más. Y menos que menos mientras la circulación del virus sea la que es. Así que al tener que desdoblar los grupos en dos, por lo menos, y que haya un máximo de 15 chicos en un salón, entonces los chicos van a ir alternados. O sea, en la semana uno va a ir el grupo uno, en la semana dos el grupo dos. Y así van a ir alternando. Y van a ir alternando. Y entonces, mientras el grupo uno no va a la presencialidad, trabaja, digamos, no presencialmente, solitos en su casa. Sí, será un aprendizaje para todos, ¿no? Totalmente. Para los docentes, para los alumnos, para las familias también. Porque organizarse también va a ser otra cosa. O sea, la escuela por ahora no puede garantizar la guarda de todos los chicos, todos los días, masivamente, como era antes de este virus COVID-19, digamos. Así que, bueno. Cuando eran los chicos decían que el colegio era el segundo hogar, ¿no? O sea, que es una frase que está instalada en el imaginario popular de todo el mundo. Claro. Me parece que en este caso, más en particular todavía, la importancia de la comunidad educativa, ¿no? Las familias, los maestros, los directores. Porque no va a haber una orden que venga de arriba, sino que cada colegio va a tomar las decisiones con los padres. Pero decime, ¿van él con tapabocas los chicos? Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que nos conté, va a ver esos detalles. Todas y todos los estudiantes van a tener que utilizar el tapabocas, van a tener que ir con su botellita de alcohol para higienizarse y sanitizarse. Van a tener que respetar el distanciamiento en espacios comunes de dos metros, adentro del aula de un metro y medio, pero cada 20 minutos va a haber que ventilar el aula, aún con bajas temperaturas. Esto vamos a tener que acostumbrarnos a hacerlo, o sea, va a haber que abrigarse por ahí un poco más, pero esto va a haber que hacerlo. Por ejemplo, las y los trabajadores vamos a tener, además del tapabocas, vamos a tener una máscara de acetato. Bueno, todas esas cosas, esas las aprendimos como ciudadanía, o sea, en el almacén, en el supermercado, incluso en nuestros hogares, no nos juntamos muchas personas. Un segundo, le pido disculpas a la producción. Un segundo, ¿y los comedores? No, eso por ahora el servicio alimentario escolar de la provincia de Buenos Aires va a seguir, digamos, prestándose a través de la entrega de mercadería que las familias, bueno, van a... Retiran directamente. Como comedores en sí no van a funcionar. No, como comedores por ahora no van a funcionar, eso es complejo. No, simplemente, bueno, saber que va a ser, como decíamos, un periodo de adaptación, hay que tener en cuenta esto, porque además los papás tendrán que ordenarse para no aglomerarse en la puerta de la escuela. Sí, también está previsto en esta organización escolar que el ingreso de las y los estudiantes sea escalonado, así que, bueno, nada, nos va a cambiar muchas cosas, pero estamos seguras y seguros que los protocolos son lo suficientemente, digamos, seguros para que todos estemos cuidados. Porque le da tranquilidad a los padres y a los papás y a las mamás. Marcela, gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer.